¡Ay! ¡Como Juana, la cubana! ¡Las chicas! ¡Vengan! ¡Háganle una rueda a Juana! ¡A Juana! ¡Oh! ¡Háganle una rueda, Juana! ¡Porque ya empezó a bailar! ¡Y esa morena es cubana! ¡Nos va a ser hasta sudar! ¡Baila este riesgo, que la pura es la matura! ¡Negos, yo me mego, porque existen de la pura! ¡Porrique, bailando, de su arena, donde quiera! ¡Por esta gracia, con que muevo la cadera! ¡Baila como Juana, la cubana! ¡Baila como Juana, la cubana! ¡Un paso para adelante y un paso para adelante, pero con ganas! ¡Baila como Juana, la cubana! ¡Si, señor! ¡Ajalá, la cubana, la cubana! ¡Ajalá, la cubana, la cubana! ¡Gracias! 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 Un poco para adelante y un poco para atrás ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Se filma Se filma El Fger ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ah, hello! ¡Cómo puede la cubana! ¡Ah, hello! ¡Ah, hello!